Revelan más propiedades de panista Acusan a marinos de desaparición forzada en Sonora Y la detención del Cabo 40 en Baja California Bienvenidos al Caporal del 31 de Agosto ¡Comenzamos! Lo que comenzarás a ver en pantalla son aeronaves tipo Cessna Te los muestro justo ahora Intervenidas por elementos de seguridad mexicanos Lo que quiero es mostrarte El tipo de avioneta que fue robada el pasado domingo 28 de Agosto En el estado de Baja California No se trata de cualquier robo Pues esa avioneta hurtada había sido asegurada A la delincuencia organizada Junto con un cargamento de sustancias prohibidas En el año 2020 Había sido puesta a disposición de la Fiscalía General de la República Para que integre la carpeta de investigación Y la FGR la dejó bajo resguardo de la empresa Gruas Núñez En el municipio de San Quintín Baja California Allí a instalaciones A esas instalaciones de esa empresa Llegó un grupo armado Amarraron al velador Y se robaron la aeronave Así, sin más Al momento no hay detenidos Ni pistas reveladas por las autoridades De los que cometieron este robo Ayer te platiqué del panista Enrique Vargas del Villar Recordarás, él fue dos veces alcalde de Huizquilucan En el estado de México Actualmente es diputado en el congreso local Y busca ser candidato a gobernador por el PAN Una gobernatura que se va a renovar el próximo año Te platiqué sobre la compra de una mansión Que hizo en la ciudad de México En una zona exclusiva A una compra que le hizo a una décima parte del valor comercial Y a una mujer que había fallecido 20 meses antes De haber sido concretada esa compra Información que fue dada a conocer por el diario Reforma Y en respuesta El panista publicó uno de... Bueno, este y otros tweets Te lo muestro Asegurando que se trataba de una campaña en su contra Para frenar sus intenciones políticas Justificó que no había comprado una casa Sino un terreno Y que la compra no la había hecho A la mujer señalada Sino a su hija Finalmente llegó la respuesta del diario A lo dicho por el legislador Asegurando que según está asentado En el registro público de la propiedad Esa compra se hizo en las condiciones Y con las irregularidades mencionadas Pero hoy hay más El mismo diario sacó a la luz Dos propiedades más de Enrique Vargas Un terreno en Huixquilucan El cual convirtió en rancho O foto que ves en pantalla De 3,762 metros cuadrados Presuntamente comprado en el año 2017 A una persona fallecida en 1981 Comprado en 790 mil pesos Y vendido en febrero de este mismo año De este 2022 En 12 millones de pesos Vendido al presidente del PAN En el Estado de México Y diputado local Anuar Roberto Azar Figueroa También la otra adquisición Dada a conocer por el diario Es el de un departamento De 3 millones y medio de pesos Que te muestro en pantalla Un departamento en Miami Cuya compra fue concretada El 28 de enero También de este año Y se encuentra en un condominio Que tiene cine, spa, salón de belleza Salón de juegos, de video, gimnasio Entre otras amenidades Ante esta nueva publicación El panista ha respondido Con este y otro tweet Te muestro uno de ellos En donde asegura que el rancho Lo compró a Rocío Nava Quien vive todavía Y no a Elisa Arzaluz Quien falleció en 1981 Y defendió la compra del departamento En Miami Asegurando que se hizo Con todas las de la ley Sin embargo Deberán de ser documentos Los que den veracidad A los señalamientos De compras De por sí Millonarias El pasado 18 de agosto Te traje Este video A este canal Te muestro La imagen en pantalla Se trata del asesinato De Guillermo Mendoza Hijo del alcalde De Celaya, Guanajuato En una agresión En una agresión directa Que Por lo cual Fue implementado Un fuerte dispositivo De seguridad Ahora bien De los agresores Cuatro días más tarde El 22 de agosto Te traje este otro video También te muestro La imagen En pantalla Sobre la detención De cinco personas Una de las cuales Presuntamente Estuvo involucrada En el asesinato Del hijo del alcalde Según autoridades estatales Al momento de la captura De esos cinco sospechosos Ellos tenían A un menor de edad Privado De la libertad Te dejo El link De ambos videos En la descripción De esta transmisión Por si quieres Los detalles Ahora bien Ayer 30 de agosto La Fiscalía General De Justicia Del estado De Guanajuato Informó De otro detenido Ligado Al mismo homicidio Al del hijo Del alcalde Se trata Lo estás viendo En pantalla De Juan Manuel M Con él Con él suman Dos los detenidos Ligados al asesinato Vaya Este homicidio Sin que al momento Las autoridades Informen El móvil Del hecho Y si pertenecen A algún grupo Delictivo El pasado viernes 26 de agosto En Empalme Sonora Yadira Ruiz Recibió una llamada De su hijo Jesús Antonio Cuando Según cuenta Su hijo Le contó Que Bueno Estaban platicando Y de pronto Decide cortarle La llamada Diciéndole Que Lo había detenido La marina Entonces Corta la llamada ¿Y qué ocurrió? Pasaron las horas Pasó un día Y ni Jesús Antonio De 24 años de edad Ni su acompañante De 19 Aparecieron El sábado 27 de agosto Familiares De los dos jóvenes Bloquearon La carretera Guaymas Empalme Y otra vialidad También dentro de Guaymas Para exigir A los marinos Que entreguen Con vida A ambos jóvenes La manifestación En la carretera Detuvo El tránsito Vehicular En la zona Y ayer Martes 30 de agosto Tras cuatro días Desaparecidos La fiscalía general Del estado De Sonora Informó Que ambos jóvenes Fueron encontrados Sin vida En Empalme Se sabe Vaya Te muestro una imagen De la zona Se sabe Que el hallazgo Fue hecho A las cinco De la mañana Con cuarenta minutos Y que ambos Y que ambos cuerpos Con la detención De la mañana De David López Alias Cabo 20 El Cabo 20 Acusado de ser El principal generador De violencia En el estado De Baja California Aunque había sido Detenido En Nuevo León Primero fue detenido Y después Aparecieron Los ponchallantas Sin embargo Las autoridades estatales Las de Nuevo León Descartaron Que exista Un vínculo Directo Entre ambos Acontecimientos Dijeron Que creían Que los ponchallantas Fueron dejados Por jóvenes Vándalos Sobre este tema Te platiqué En este canal En este video Que te muestro En pantalla También te voy a dejar El link De él Por si quieres Más detalles De este acontecimiento Ahora Ahora las autoridades De Baja California Han informado De otra detención Ligada al Cabo 20 Ahora Mediante un operativo Conformado por elementos Del ejército De la Guardia Nacional Y de Fuerza Estatal De Seguridad Ciudadana En el municipio De Tecate Fue detenido David N Alias El Cabo 40 Identificado también Por las autoridades Estatales Como un generador De violencia En Baja California Él fue detenido Cuando estaba Acompañado De otras tres personas Quienes también Fueron detenidas Según las autoridades Baja Californianas Fueron capturados En posesión Fueron sorprendidos En posesión De cinco armas De fuego Y de municiones Así como de tres vehículos El Cabo 40 Ha sido señalado Por las autoridades De ser lugarteniente Del Cabo 20 De quien justo Te platiqué En el video De la semana pasada De su detención En Nuevo León Aunque operaba En Baja California Sobre esta última Detención Del Cabo 40 Las autoridades Han compartido Esta imagen Que te muestro En pantalla Un par de detenciones Que vienen Presididas También de disturbios En Nuevo León Del asesinato De un periodista A quien Cuyo crimen Se lo adjudican Al Cabo 20 Vaya Muchas cosas Están pasando En Baja California Y así Así La detención O este par De detenciones En la entidad Esto es Lo que he preparado Para ti No olvides Reventar El botón De like Compartir Y suscribirte Nos vemos Al rato Con más Muchas gracias Gracias Gracias.